Uno de los destinos más extraordinarios que tenemos en el país y también un destino turístico obligatorio. Arequipa nos presenta la danza de Huititi, danza formada por 24 personas, conocida como Huitala, se baila en Cayoma. Sí, esta danza es hermosísima del Huititi, pero Huititi es el nombre del varón que baila. En buena cuenta es una danza de pareja, de pareja en grupo y pareja mixta, porque es hombre y mujer. La peculiaridad de esta danza es que en realidad todo el cuerpo de ellos se lleva el ritmo, procurando hacerlo con los hombros y con los brazos y las manos. Las manos tienen una significación especial en esta danza. Si uno quisiera hacer un estudio de esta danza, tendríamos que remontarnos a los grupos de moros que vinieron a la conquista y pudieron haber traído, sobre todo para esta zona, una riqueza cultural en cuanto a vestuario y a música, que difiere, obviamente, de todos los departamentos andinos. Está presente en Arequipa y Moquegua. Este Huititi representa muchos aspectos, especialmente de la confección de su vestuario. Los hombres llevan polleras, efectivamente, se dice que para conquistar a la mujer en unas épocas donde los padres no permitían el acercamiento a sus hijas, ellos se disfrazaban como si fueran varones para poder acercarse y ser reconocidos, que eran efectivamente unos enamorados de las hijas. Este vestido ahora se ve solamente con el chaleco interno, pero tiene un saco para las damas completamente remojado y bordado. El Valle del Colca, una de las maravillas que todo peruano debe conocer. Enclavado en la región Arequipa.